Hola, ¿qué tal? Nuevamente, amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con el sueco de Sauber, Marcus Eriksson. Bueno, como ustedes saben, Marcus Eriksson fue renovado con Sauber para la temporada 2017. Lo ha confirmado el mismo equipo suizo el pasado 21 de noviembre. Y bueno, 2017 será la tercera temporada del sueco Marcus Eriksson con el equipo Sauber. Es el primer piloto que ha confirmado la misma escudería suiza para el próximo año. En el que será su... ¿quién será su compañero equipo la próxima temporada? Aún no se sabe. Y bueno, a pesar de haber logrado los puntos en el pasado Gran Premio de Brasil, Felipe Nacer, Felipe Nacer, quiero decir, no se conoce aún el destino del piloto brasileño para la próxima temporada. Y bueno, no sé si Nacer seguirá o no con Eriksson la próxima temporada en Sauber, pero bueno. Con esto me despido, nos vemos en otro video. Soy TefeCoyoteF1. Adiós, Camifuera. Chao.